Ah, lo estás haciendo muy bien. Gracias, profesor. ¿Ese no es el chico que vino la otra vez? Sí. ¿No es difícil dibujar sin una foto? No para mí. Entonces conoce su rostro de memoria. Hola, Gonja. Estoy en la clase de arte. ¿Qué pasa? Asli, algo muy malo pasó. ¿Qué? El padre de Burak se puso mal. Se lo llevaron en una ambulancia al hospital. ¿Qué? ¿Y Burak? ¿Dónde está? Él se fue al hospital con todos. Yo estoy saliendo del club ir a casa. Nos vemos en la casa. Está bien. Señor, ¿puedo irme? Claro, puedes irte. ¡Qué? Si, pues infinito. ¡Y tu qué? Doctor, ¿cómo está mi padre? ¿Está mejor, doctor? Descuiden, se encuentra mejor. Ya tenemos los resultados y, tal como pensé, tuvo un espasmo cardíaco. Ay, entonces no fue un infarto, ¿verdad? Dejaremos que descanse un poco. Cuando se sienta mejor, podrá ir a casa. No tiene que pasar la noche aquí. Tiene que cuidarse más a partir de ahora. Seguro, doctor. El señor Nihat no debe estresarse mucho. Tiene que evitar los cambios emocionales y repentinos que puedan afectarle. Está bien, está bien, doctor. Con permiso. ¿Azli? Gonja, ¿cómo está? ¿Sabes algo? Tuvo un espasmo cardíaco. Pero ya está mejor, tranquila. ¿Estás segura? Claro que sí. El señor Turgut me contó. ¿No has llamado, Burak? Lo hice, pero no me atiende. Quizás está ocupado. Llámalo otra vez. ¿Burak? ¿Burak? No atiende. Burak. Debe estar ocupado. Seguro hay mucha gente en el hospital. No. Es que no quiere hablarme. No digas tonterías. Seguramente te devolverá la llamada. Pero estoy muy preocupada. ¿Cómo está tu padre? Ya está mejor. Gracias a Dios. Pasamos un gran susto, Burak. Lo lamento mucho. ¿Tú cómo estás? Pues él... colapsó frente a mí. Nunca lo voy a olvidar. Ay, cariño. Ya no pienses en eso. Nihat es un hombre fuerte. Estoy segura de que va a recuperarse. Nosotros ayudaremos. Quiero disculparme por lo de anoche. Estaba muy triste. Por eso bebí. Te hice pasar un mal rato. Ya pasó, Chala. Dejémoslo en el pasado. Está bien. Ay, Elchin. Él había estado muy preocupado por Burak. También muy avergonzado contigo. Todo se le acumuló. A nosotros también nos afecta, Zelda. Pero no debería desgastarte tanto. No tengo nada contra ustedes. Estaba molesta porque mi hija estaba triste. Entiende eso. Pero... Es que Burak no debió hacerle eso. Lo sé, querida. Tienes toda la razón. Para empeorar todo, hoy enloqueció al ver a Bashak. ¿Qué? ¿Cómo? Ella es una descarada, Elchin. Ella solo vino al evento para molestar a Nihat. Incluso llevó a Eda con ella. Yo creo que solo la utiliza. No puedo creerlo. Zelda, comienzo a temerle a esa mujer. Ay, Elchin, ten cuidado, por favor. Quédate siempre con Sinan. Debemos unirnos contra esa mujer. Cariño, ¿cómo están todos? Estamos bien, ¿y tú? Estoy bien. ¿Cómo están, Nihat? Me gustaría verlos, si es posible. Está bien, si puedes. Vamos. ¿Te sientes mejor? ¿Necesitas algo? No. Gracias. Basta, Burak. Vamos, ya no te preocupes. Tu papá está bien. Se va a mejorar. Debe estar muy fuerte. Ahora él te necesita más que nunca. ¿Cómo te sientes ahora? Debes mejorarte pronto, ¿sí? Me siento mejor, gracias. No más estrés para él. Por favor. Sí, Zelda, está bien. Me siento más aliviada al ver que estás mejor. Por favor, si necesitan algo, solo díganlo. Gracias, Elchin. Ahora con su permiso. Yo te llevo, cariño. No, quédate, por favor. Te veo luego, ¿sí? Que te mejores. Adiós, querida. Descuida, estoy bien. Espero que tu padre mejore, Burak. Muchas gracias. Mamá, ¿cómo siguen, hija? Está mejor. Sí. Ya es hora de irnos, Chala. ¿Quieres? Cuídate. Cuídate. No estés mal, ¿sí? Sí, hermano. ¿Dónde estás, Eda? En casa. Nuestro tío se enfermó. Está en el hospital. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Está mejor. Tuvo un espasmo cardíaco. ¿Un espasmo cardíaco? ¿Dónde estás? Iré para allá. ¿Qué hospital es? No es necesario. Ya estamos por irnos. De acuerdo. ¿Fue por mi culpa? No debí llegar al evento con mamá. Tengo muy buenas noticias. Es sobre Nihat. Su corazón no soportó verme, ¿puedes creerlo? No. Ya no puedo esperar más. ¿Sabes a qué hospital llevaron al señor Nihat? Lo sé. Sí, pero ¿en serio vas a parecerte allí, Ashley? Todos deben estar ahí. Sí. Todo el mundo menos yo. Mi querida amiga, sé que estás preocupada. Tienes toda la razón en estarlo. Pero ahora solamente podemos esperar. Gonja, tengo las manos atadas. Te juro que un día voy a reventar. Amiga, eres novia del chico más popular del país. Este es el precio que pagar, ¿no crees? Ojalá Burak fuera alguien normal, como nosotras. Te juro que a mí no me importa su dinero. Ya lo sé, amiga. No tienes que decirlo. Pero, ¿sabes algo? Burak también lo sabe. Es una de las muchas razones por las que se interesó en ti. Ajá, claro. Míranos ahora, muy juntos. Ashley, escucha. Creo que esas fotos son un montaje de Chala. Ella es muy mala. Seguro lo planeó. Entonces, ¿por qué Burak me mintió? ¿Acaso fue Chala quien le dijo que me mintiera? Claro. Eso tampoco lo entiendo. ¿Por qué te mintió? No, hizo mal. Como sea. Veamos una película o algo para distraernos. Está bien, veamos algo. Yo lo enciendo, tú busca. Iré por algo de comer. Fue un día loco. Ni que lo digas, sobre todo para la familia de Zelda. Burak estaba muy triste. Por supuesto, cariño. Él es su padre. Espero que se comporte después de esto. Ya veremos. El señor Nihat debió estar muy estresado. Ha tenido que lidiar con muchas cosas. Además, trabaja demasiado. Quizás se jubile pronto. Y Sinan se encargue de los negocios. No lo sé, pero lo mejor ahora es que descanse. Sería lo mejor. Y tú, como su futura esposa, puedes ayudarlo. ¿De dónde sacas eso, Chala? Sabes que no me gusta hablar de esas cosas. Además, ambos tenemos hijos y yo ya trabajo en lo que amo, ¿entendido? Yo... Solo fue una opinión, mamá. No hables, Chala, ¿sí? No lo hagas. Solo lo que nos concierne. ¿Cómo está mi hermano? Acostado. Se quedará dormido pronto. Deberíamos irnos. Él necesita descansar. Debería tomarse libre esta semana. Yo me encargaré de todo. Ay, muchísimas gracias por todo, Sinan. Él se mejorará. Así será, tía. Gracias, cariño. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? Sí. ¿Necesitas algo? No, hijo, gracias. Te he estado causando problemas últimamente. Quiero disculparme. Esto pasó por mi culpa. No quiero que te culpes por nada. Mi corazón me dio una advertencia. Ahora seré más cuidadoso. Ahora tienes que descansar, papá. Yo trabajaré y haré lo que sea necesario. No te sobresfuerzas, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Bien. Serán solo unos días. No pretenderás que esté siempre en casa. De ninguna manera te quedarás a descansar. Burak se puede encargar de todo. Ay, Zelda, supongo que tú no quieres que me mejore. Si me quedo aquí, no me hará bien. Ay, cariño, claro que sí. Incluso puedes jubilarte. Está bien, está bien. No dije nada, amor. Ay, no. No se confesarán su amor en este episodio. No lo entiendo. ¿Por qué lo esconde y le cuesta tanto confesarse? Si la amas, tienes que decirle. Gritarlo a los cuatro vientos. ¿Hasley? Uh-huh. Te estoy hablando. ¿Qué me decías? Decía que si un hombre ama a alguien, debe gritar su amor y confesarlo, así como Burakati. No lo menciones, Gonja. Ya entiendo. Ahora estás molesta porque no respondió a tus llamadas. Y también lo extrañas. ¿Por qué lo extrañaría? Me voy a acostar. ¿A esta hora? Apenas son las nueve. ¿Las nueve? Nunca duermes a esta hora. ¿Es tan temprano? Igual me iré a dormir. En Cómo contar historias tristes. Gracias. Para eso. Gracias. ¿Cómo sigue, papá? Ya se durmió, Burak. ¿Cómo estás, mamá? Estaba tan preocupada por él. Si algo malo le pasara, ¿qué haríamos nosotros? Mamá, por favor, no pienses en eso. Mira, él está mejor. Se va a recuperar. Burak, ¿escuchaste al doctor? Por favor, hijo, no hagas nada que haga que tu padre se estrese. Te lo ruego, ¿puedes comportarte? Yo también estoy mal, hijo. Por favor. Está bien, mamá. Está bien. Ya no te preocupes. Lamento todo esto. Ya no llores. ¿Está bien? Ay, cariño. Ni siquiera se molestó en responder mis llamadas. Es culpable y lo sabe. ¿Debería llamarla? No te puedes aconciliar con ella por llamada. Ella hizo mal. Que se mejore pronto tu padre. Veo que tu querido Volkan ya te informó. Gracias. ¿Qué significa ese mensaje? Tienes tanta confianza en él como para quedarte en su casa. ¿Qué hay de ti y tus salidas nocturnas? ¿Y a qué te refieres? Y todavía me lo preguntas. No puedo creerlo, Burak. ¡No puedo! Me quiere volver loca. No apagues el teléfono, Ashley. No lo hagas. Eres tan cerca. No puedo creerlo. Me sigue mintiendo, Gonja. Y todavía me pregunta a qué me refiero. No, Ashley. No ha dicho eso. ¿De qué estás hablando? O más bien, ¿de quién? Estoy hablando de Burak. ¿De quién más, Gonja? Ah, ¿hablaron? Se podría decir que sí. Todavía me oculta su salida con Chala. Espera un momento. ¿Lo llamaste otra vez? ¿Acaso eso importa ahora? No lo llamé. Le envié un mensaje. ¿Pero por qué lo hice? ¿Por qué lo hiciste? Como lo llamé y no contestó. Ahora se cree mucho. Le envié un mensaje diciendo que se recupere su padre para que no se le subiera la cabeza. Oh, claro. Tiene mucho sentido. Como sea. Le escribiste y luego qué. ¿Qué más? Sigue creyéndose mucho. Dijo, tu querido Volkan ya te informó. Tienes tanta confianza con él como para quedarte en su casa. Pues él tiene razón. ¿Qué dices? Escucha. A ver, si Ardham se hubiera quedado a dormir en casa de una chica, yo seguramente lo mataría. Es que lo haría ñicos. Gonja, no es lo mismo. No me quedé allí porque quise. Fue porque me quedé dormida. Ay, Asli. Te contaré algo. Burak está muy molesto por eso. ¿Quién sabe qué le habrá dicho Volkan? Quizás inventó algunas cosas para hacer que ustedes discutieran. No, Gonja. Volkan no es así. Él no haría eso. ¿Estás segura? Mira, Volkan siempre me ha parecido misterioso. Como si siempre estuviera escondiendo algo. Te equivocas. Él es muy considerado. No oculta nada. No lo sé, Asli. Te lo advierto como amiga. Es mejor que tengas cuidado y no confíes en él. Después de todo, Burak es muy celoso. Eso también me sorprende. Volkan es su primo. ¿Por qué tiene celos de él? ¿Acaso no confía ni un poquito en mí? ¿Sabes por qué se comporta así? Me está culpando para justificar su propio error. No lo creo, Asli. Escucha, Volkan es primo de Burak. Y Burak lo conoce muy bien. Así que debe tener una razón para estar celoso. Un minuto. Tengo que analizar esto. Tengo que pensarlo muy bien. Claro, piénsalo bien. No, es que Burak no debió mentir. No, esperemos. No, no, no. Hoy, hoy. ¡Ah! ¡Asli! ¡Burak está llamando! ¿Qué? No le contestes. ¿Qué hago? No quiero ser grosera con él. Bueno, si quieres, contesta. Pero no le digas que estoy aquí. Está bien. ¿Hola? Dime, Burak. Hola, Konya. Asli apagó su celular. ¿Puedes prestarle el tuyo? Claro que sí. ¿Por qué dijiste que sí? No sé, no pude mentirle. Dime. Asli, estoy en la puerta. Vamos a hablar. No quiero. Asli, estoy afuera. ¿Puedes venir? Te dije que no. Como quieras. ¿A qué te refieres? No vas a tumbar la puerta a esta hora, ¿o sí? Ya verás. Asli, por favor, ve y habla con él. Ya pasamos vergüenza en el barrio antes y ahora mi hermano no confía en mí. Te lo ruego, anda, por favor. No quiero pasar vergüenza otra vez. No quiero escuchar sus mentiras. Si quieres, puedes ir tú. Asli, ya basta. Tú eres cerca, él es terco, yo metida en el medio. Dile que estoy molesta. Burak. 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 Su pelo de tu padre. ¿Cómo sigue? Mejor, gracias. Gonja, ¿dónde está Asli? Burak, ella no quiere hablarte, por favor. Ya no insistas. ¿Cómo hago eso? ¿Es tan simple para ella? Pasó la noche en casa de Volkan, aunque sabía que me molestaría. Ahora se comporta como si no hizo nada. ¿Qué pasa aquí? No lo entiendo. ¿Me están escondiendo algo? Si piensas un poco en lo que hiciste, ¿entenderás? ¿Pero qué hice yo? Escucha, Burak, nos estás poniendo a Asli y a mí en una situación difícil. Mi hermano podría llegar en cualquier momento. Y ya somos una vergüenza en el barrio. Por favor, ahora no es el momento. Si quieres hablar con ella, ve al local mañana, podrán hablar allí. ¿Te parece? De acuerdo, Gonja. Está bien. Que sea como tú digas. No, no, no. Ay, Asli. Burak está muy mal. Primero su padre y ahora tú. Yo tampoco quiero que estemos así, Gonja. Pero soy siempre la que perdona y mírame. Ya es suficiente. Ya basta de eso, Gonja. Estoy tan triste, tan cansada de que mi corazón sufra. ¿Acaso así es amar? ¿Amar es sufrir? Ay, amiga linda. Desde que lo conocí, ha sido una lucha constante. He pasado tantas cosas. Me olvidé de mí y mis valores. Tienes razón, Asli. La tienes. No me malinterpretes. Mira dónde vivimos. Ni siquiera le podemos llamar casa. No digas eso, Asli. Esta también es tu casa. Pero es cierto, Gonja. Ni siquiera tenemos casa. Amiga, escucha. Si nos unimos, podremos encontrar una casa para ustedes. Le podría pedir dinero prestado a Ardam. ¿Qué dices? No, Gonja. No podría aceptarlo. Él acaba de abrir su pastelería. Nosotras debemos apoyarlo a él. También es cierto. Lamento todo, Gonja. No, querida. No digas eso. Soy tu mejor amiga. Te lo agradezco. Bueno, basta de drama. Vamos a acostarnos. Está bien. Ve a dormir. Yo limpiaré un poco. Está bien. ¿Necesitas ayuda? No, solo es un par de cosas. Bueno, te espero. Está bien.